Demos la bienvenida a nuestro doctor, el doctor Bernadino Monter. Demos la bienvenida a nuestro premier, William Bolívar, Iván Luda. Demos la bienvenida a nuestro favor, Alexander Lopera, Nicolás Castillo. Roberto García. Señoras y señores, este es nuestro esfuerzo de los sectores internautores. Julio Pérez. Damos hombre. Luis Medina. Diego Lizarraña. Demos la bienvenida a nuestro cuerpo, Daniel Cormesco. Daniel Villarreal. Ahora nuestro cuerpo, Daniel Cormesco, Osnir. Daniel Cormesco. Daniel Cormesco. Daniel Cormesco. Daniel Cormesco.